El pasado 5 de diciembre del 2017 se emitió una licencia de construcción para una superficie de 8.050.64 metros cuadrados del predio rústico denominado El Pando. El predio se encuentra dentro del fraccionamiento privado Chapinaya en las inmediaciones de Aijic, Jalisco. El problema a que más les preocupa a los vecinos aledaños es que el proyecto que se pretende desarrollar genera un impacto negativo en el ecosistema, dado que no hay drenaje. Sin duda es un acto de corrupción porque es totalmente indebido la licencia de construcción que fue otorgada por el ayuntamiento. El uso de suelo no lo permite, no existe drenaje, no existe agua, no existe luz y esos serían elementos suficientes para que el municipio no otorgara la licencia. El dueño del terreno se llama Hugo Alfredo Castellanos Vázquez. El permiso para la construcción de este proyecto se otorgó durante la pasada administración que estuvo a cargo de Javier de Goyal, expresidente municipal de Chapala. El proyecto inmobiliario contará con 74 habitaciones y 27 villas, restaurante y un salón de fiesta. Hacer una conciencia de los gobernantes, sacudirlos y que se les baje toda esa avaricia. Entonces no tenemos por qué estar luchando los ciudadanos. Los ciudadanos tendremos que estar preocupándonos por otras cosas, pero no en proteger nuestro patrimonio en contra de las acciones del gobierno, es lo menos que tenemos que estar haciendo. Cualquier obra tiene que presentar su estudio de impacto ambiental, no la tiene. Estudio de efectividad de aguas y descargas, aquí en esta zona ya viste cómo está, o sea no tienen agua. Ya tiene años que la Comisión Nacional del Agua no tiene permisos para perforación de pozos. Entonces, ¿cómo van a obtener el agua? ¿Para cuántas personas? ¿De dónde se van a ir las descargas? Vecinos del fraccionamiento Chapinaya tramitaron un juicio de amparo en el que se otorgó una suspensión definitiva de la obra. Sin embargo, se levantó esta suspensión en enero del 2019, luego de que el constructor ofreciera a las autoridades un monto de 95 mil pesos. Esto de acuerdo a los testimonios. Al día de hoy, la construcción del hotel sigue en marcha. Ahorita a ellos se les concedió una suspensión definitiva para que no se realizara actividad alguna. Se les dio la orden a la autoridad responsable en el amparo que debe de ser la autoridad municipal, el ayuntamiento municipal de Chapala, para que no se continúe con la construcción. Pero es nada más una suspensión definitiva que queda supeditada hasta que se resuelva el fondo del amparo. El amparo puede concederse o no puede concederse. Pero eso no es todo, ya que también se presentará una denuncia contra quien resulte responsable por haber alterado el dictamen de impacto ambiental que fue emitido por el ayuntamiento de Chapala y en el que se hizo aparentar que fue expedido en 2017, cuando en realidad se realizó en 2018. Nosotros pedimos que se acate la ley, porque yo no puedo imponer mi voluntad, pero sí lo que exigimos es que lo que el juez determine, que se acate, porque sin duda la ley no está en expensas de interpretaciones, la ley debe acatarse. Son diversas instituciones ambientalistas las que han pedido la intervención de las autoridades federales y estatales para que se detengan los permisos de construcción de desarrollos inmobiliarios en Ajijic, Chapala y Jocotepec, que han ido en aumento en los últimos años y que además ponen en riesgo la integridad de las personas y el medio ambiente.